haya visto beneficios en Dulé o en Eucamén y que nos quieran compartir porque acuérdense que esto pues son testimonios voluntarios, no son testimonios maquillados, sino que son testimonios que ustedes están experimentando ahorita o cuando lo empezaron a tomar o se lo dieron a la mejor al papá, la mamá, al hijo, al sobrino, al vecino, gente que que ustedes han visto que ha tenido beneficios. Así que ahorita pues ya damos comienzo. Ustedes los que estén aquí que quieran ir participando mientras se siguen sumando más personas a la sala de Zoom. Pues estamos listos para escucharlos, para si quieren participar, ya tenemos a Luz, este Francisco y a Rosy. ¿Quieres iniciar con con Luz? Que es la primerita que tiene la manita levantada. Ok, permítanme tantito. Rosa María, ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Rosa María, ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahora sí, ya se abrió. Perdone, es que no le podía y le podía y bueno, ya, gracias a Dios entré. Mira, la verdad, yo estoy satisfecha. ¿Por qué? Porque este proyecto, como dice Zenaida, es tomándoselo, tomándoselo, llevando a cabo, híjole, minuciosamente, como debe de ser. Si uno hace caso a las personas que ya saben, como ustedes, como doctor Puga, mis respetos. Tengo yo un año en la compañía, tuve, yo creo unos, yo, tuve cinco meses casi de crisis, la verdad. Pero yo, porque ya tenía cáncer avanzado en mi estómago, presión alta, demasiada, primero empezaba a 160 y hasta llegar a 200, casi 270, 80, así llegaba al hospital. Y ya me cambiaron una pastilla, me cambiaron otra. Entonces yo oí una vez que tú dijiste, doctor Puga, que este, hiciera fermentados y que le calara de una forma y que le calara de otra. Las personas, cuando yo me meto a los Zoom, uno sabe de muchas cosas porque estás escuchando, aprendes. Y esa vez yo hice dos veces por semana lo que es el suero, pues, que es fermentado. Y la verdad, mis respetos, empecé a aventar más cosas de mi estómago. Empecé a sentirme como más libre, más libre. Y ahora sí juego, ¿a cuento que juego con el producto que es? Que yo de repente le puedo echar, ahora sí libremente, tres, cuatro, cinco cucharadas en la mañana. Y es verdad. Y en la tarde duró hasta que serán una, dos de la tarde para comer. He bajado de peso. Blanquita Aguilar, no sé si tiene aquí, ella nos enseñó cómo es el ayuno y la verdad sí es cierto. Es muy insatisfaciente, ¿por qué? Porque te ayuda a limpiar y te sientes muy a gusto y el calor no te hace tanto. Yo en la mañana, híjole, cuando fui al evento que hizo esta Zenaida Añojosa, mi respeto es por esa mujer y su esposo. Me perdí. ¿Verdad, Zenaida? Me perdí y la verdad llegué, pero estaba un calor insoportable porque siempre estaba acostumbrada a que mi esposo me llevara para acá y para allá. Pero la verdad, cuando uno se toma lactosuero, como debe ser, y comida saludable, como tú dices, que a veces comemos comida chatarra y no queremos, no queremos hacer funcionar al dulé de verdad. Pero cuando comemos cosas que nos ayudan al cuerpo y nos benefician y dejamos más los panes, las harinas, a mí me beneficia mucho. Y pues he tenido muchísimos más testimonios y ya dejo los demás. Creo que ya se fueron. Hola. Creo que ya no se ha ido. Muchas gracias, Rosa María. Gracias por este comentario, este, por este testimonio. Zenaida, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, Francisco. Pues agradecerle a Rosy que efectivamente hoy nos acompañó y la verdad se ve súper bien, muy rejuvenecida, la verdad parece muchacha, no parece este, pues todo lo que haya pasado de salud, se ve como la mujer más sana y nosotros te agradecemos, Rosy, que nos compartas pues este testimonio, pues que es muy tuyo y por la experiencia que pasaste, ese cáncer, que se dice fácil, pero no es fácil, porque solo el que lo vive sabe lo que se padece, lo que se siente, y aparte pues el ambiente que se genera en familia, cuando tenemos un padecimiento ya de esta magnitud, que ya son palabras mayores, y pues yo quiero felicitarte, Rosy, por compartirnos ese testimonio, porque hoy nos acompañaste también en la reunión, tuvimos reunión presencial, muchas gracias a los que nos acompañaron, estuvo muy amena la charla, todos participaron, y se hizo una reunión muy bonita, como nos gustan, siempre en armonía, siempre bonitas, y pues los invitamos a todos, porque los que están aquí en Guadalajara y los que no estén, pues pueden enviar a sus invitados, ya nada más pues díganles a sus patrocinadores, que les apoyen, que atiendan a sus invitados, para que se sientan, ahora sí que como en casa, se sientan bien, y pueden acudir, la verdad estas reuniones nos están ayudando bastante, sobre todo con el tema del reclutamiento, porque llevamos gente nueva, entonces esa es la idea y la intención, con estas reuniones, y los invitamos a todos, a todos, cada 15 días tenemos estas reuniones, para, si ustedes están interesados, pues mándenos ahí en el chat, este, que están interesados, o en el whatsapp privado, para recordarles cuando sea la próxima reunión, y pues muchas gracias Rosy, por tu primer testimonio, por participar en esta noche, y pues ojalá que muchos más se sigan sumando, y Francisco teníamos la manita levantada también de, de luz de razas, pero no la veo que la haya, que la haya conservado, por si la quieres, este, abrir su micrófono a Luz Terrazas, que también quería ella hablar. Listo, ya pueden abrir el micrófono. Luz, buenas noches, ya abriste tu micrófono. Déjame ver. Encantado de escucharte, Luz, qué testimonio quieres contarnos hoy, de todos los que tú tienes. Algo que me pasó este fin de semana. Adelante, Luz, escuchamos. Que les mandé una, un mensaje que me dolían mucho las rodillas, y eso, que me dijo el doctor Puga, bajar al suero. Pues oí un testimonio de una persona que no me acuerdo, que dijo que ella le había aumentado. ¿Qué hice yo? Entre sábado y domingo me terminé un frasco. y este, no me dio diarrea así mucha, nada más una vez, pero sí me lo empecé a tomar en la noche. Le aumenté a diez cucharadas el viernes, que fue el viernes en la noche. Y en la noche no dormí toda la noche, porque, porque me daban como retorcijones, ganas de ir al baño, y iba al baño, y no, no, no hacía del baño, nomás aventaba unos gases tremendos. Toda la noche estuve así hasta en la madrugada. Me dio diarrea, una vez nada más. Entonces, entre, es fue el viernes en la noche para amanecer el sábado, el sábado, y el domingo me terminé el frasco, y descansé, yo creo, un ochenta por ciento de mis rodillas, porque no era dolencia, sino era como un cansancio, y como, pues yo subo como, pues yo creo que unas cien veces las escaleras que mi mamá está en la parte de arriba, y cada rato subo a verla. Entonces, descansé bastante, y este, no sé, me ayudaría mucho el suero, o no sé, pero descansé, yo creo que un ochenta por ciento, sí, de mis rodillas, el cansancio de las rodillas. Ahorita ya, sí, para bajar, pero ya casi nada. Este era mi testimonio que les quería contar, y no sé qué, qué, si esté bien, o esté mal, o cómo lo hice, qué opinión me dan ustedes. Francisco Puga, ¿qué le puedes comentar a Luz? Al final, el que hayas tenido el resultado es lo que importa, cómo te hayas entendido al final, y si te sentiste bien, pues, qué maravilla, ¿no? Sí, sí, porque sí me sentí bien, entonces ahorita. ¿Mandé? Mal no te va a hacer. No, entonces ahorita lo que voy, una pregunta, que tengo una persona en California, que se lo empezó a tomar, pero que tiene de crisis curativa, apenas va con el segundo frasco, se lo terminó el primero en quince días, y ahorita empezó el otro, pero va con la crisis curativa, dice que le duelen los dientes, que le duele aquí las quijadas, que se siente, ella tenía a principios de este, del Parkinson, y tenía nervios, y ahorita dice que le duele todo su cuerpo, que se le, como si le pegaran en la pantorrilla, que se le desmayan, y que su mano le dio más temblorina, le duelen los dientes, le duele la cabeza, todo el cuerpo, entonces, este, yo le dije, no sé si esté bien, le dije que sabes qué, yo te, yo te aconsejaría que te tomaras un frasco en dos días, nada más que afortunadamente, ahorita va a empezar el tercer frasco, y me dice que hasta la próxima semana me va a pedir la caja, no sé si esté bien, como yo le dije, o, o cómo lo, o cómo le puedo sugerir. Francisco, ¿si escuchaste, Luz? Sí, es que estaba hablando, pero tenía mi cómper apagado. Ah, bueno. Está abierto. Cuando no nos escuchan, no es que nos hayamos ido, ¿verdad? Porque ahorita dice Rosy, ya no me escuchan. ¿Qué me cerró? Se nos cierra el micrófono a veces, pero aquí estamos todos, ¿eh? Ah, sí, es que no me fijé el micrófono. Lo que pasa, lo que pasa, que cuando tienen algún desgaste de músculos, de, de nervios. Perdón, permíteme, déjeme, desconecto la bocina. Sí. A ver, háblenme para ver si me las escucho. Ah, sí, bueno. Ah, sí, ya, ya. ¿Me escuchaste? Sí. El, el problema es que como hay un desgaste entre las articulaciones de los huesos, cuando uno empieza a tomar dueler, le va a dueler más que como cuando tenía el problema. ¿Por qué? Porque esa articulación se empieza a regenerar el cartílago y se empiezan a separar los, los, ¿cómo se llaman? Los, los, los huesos y eso provoca que el dolor sea alto. Sí. Por lo tanto, es normal que duela cuando las articulaciones se están regenerando. Sí, porque se siente, no duele, sino que se siente como cuando usted está bien cansado, que camina demasiado, que está cansado. Ajá. Es un silencio que no se aguanta. Bueno, al menos yo así lo sentía. Ahorita ya no, ahorita ya, este, ya bajo las escaleras ya más o menos, pues casi bien, ya. Porque antes sí, bueno, casi lloraba cuando bajaba las escaleras. Pero ahorita ya, entonces, es lo que le digo yo, se llama Elena, le digo, mira, es que estás en un proceso curativo. Dice, ya lo, lo único que dice, que, que dice, me lo voy a tomar, ay, que todo sea por mi salud, ay, Dios mío, ayúdame. Porque se dice que tiene una crisis muy fuerte. Entonces, yo le recomendé así, que tomara por lo menos un frasco en dos días. Pero dice, es que no tengo, dice, ya nada más voy a destapar uno. Y, y dice que hasta la próxima semana va a pedirme una caja, porque está en California. Ok. Y este, entonces, si es conveniente que le diga, sí, que se lo tome. ¿Cuántas cucharadas se está tomando ahorita? Ahorita se está tomando nada más tres cucharadas, una tres veces al día. No, dile que le, por lo menos le suba dos cucharadas. A dos cucharadas. Bueno, sí, porque no le quiere subir, porque dice que se le va a terminar. Y si es que hasta la semana que entra, te voy a hacer pedido, yo me imagino que no ha de tener. Pero cuando cucharada le va a durar más o menos quince días. Quince días. Ah, bueno, entonces, sí, ahorita le mando mensaje. Sí, ese era mi testimonio y mi pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Luz. Sí, gracias y buenas noches a todos, porque probablemente ahorita me salga un ratito del Zoom, porque voy a ir a un mandado. Muy bien, Luz. Oye, Luz, nada más reafirmar o Francisco, que hemos comentado. ¿Cuánta gente cuando está en la crisis curativa deja el producto? ¿Por qué piensa que le está haciendo mal? Que no le está sirviendo. Entonces, ahorita con lo que tú nos estás compartiendo. Luz, ¿me escuchas? Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Luz, yo sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Francisco, sí me escuchan. No sé si tú me escuchas, Luz. ¿Tú me escuchas? Bueno, bueno. Como que no nos escuchan, no sé qué pasó. Ah, ok. Bueno, comentamos a todos los que están conectados que esta parte es importante. Cuando nos está dando la crisis curativa, pues, como dice Francisco, lejos de sentirnos bien, pues nos sentimos mal porque el producto está trabajando nuestro cuerpo. Y es cuando mucha gente comete el error de suspenderlo y ya no seguirlo tomando. ¿Verdad, Francisco? Sí. Así es. Y hay que perseverar porque si no, pues paramos el proceso del producto. Y no es de que, ah, no, pues no, no me cayó bien, pues ya lo voy a dejar, ¿no? Pues que estás dejando de avanzar en tu salud y estás ahora sí que cortando el efecto que puede hacerte el producto positivo. ¿O qué les puedes agregar, Francisco, ahí? Así es. Y volvemos a empezar con el proceso de curación y volvemos a dejar el producto y volvemos a empezar con el proceso de curación. Y es un círculo vicioso que nunca va a avanzar. Sí. Es correcto, es correcto. Pues muchas gracias, Luz, por este testimonio. Tere, tenía la mano levantada, Francisco, también creo que nos quieren comentar algo. Buenas noches, Luz. Tere, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, gracias. No, es que cuando estaba hablando, Rosy, no sé si todavía esté aquí, comentó que le dijeron cómo hiciera el ayuno o algo así, con la ayuda del Dulé también y que bajó mucho de peso. Yo quería preguntarle cómo, si nos podía compartir cómo es que, cómo hizo ese ayuno o esa dieta que le ayudó a bajar de peso. Sé que tuvo que ver Dulé, pero cómo lo hizo. Creo que ya no está, ¿verdad? No sé. A ver si es Rosa María. Rosa, Rosy. Sí, sí, estoy. Buenas noches. Mire, la verdad, lo que el doctor Puga nos dice, muchas veces, a veces, no ponemos la atención. A mí me pasaba. Yo al principio no me metía. Y Zenaida, pues, no se diga, también ella la vio bien delgada. La vio, ahora dije, guau, está bien delgadita. Está bien Barbie. Está bien Barbie. Me aprecia, Rosy, me aprecia. No estoy Barbie, pero me aprecia. Sí, te vi bien, 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 bien Barbie. Y te digo, yo lo que hice, como Blanquita Aguilar, no sé si esté aquí, da cuenta que el ayuno quiere decir que comamos más dulé, tomamos más dulé en el día. Cuando ya pasamos la crisis curativa, ahí aprovechar, porque sabemos que ya no vamos a tener esa crisis. Entonces, tomar más agua, comer más fruta, verdura, pero hay días que dices, bueno, andas para arriba y para abajo. Y te tomas más el dulé y te sientes, no, dolor de cabeza, no te duelen los huesos, las rodillas, nada. Y ya la verdad, mire, yo tengo quebrado mi pie de un accidente, aparte del cáncer, de hace más de 20 años. Se me destrozó el pie derecho, ¿verdad, Javi? Y entonces, ok, yo lo que hice, eran unos dolores insoportables, solamente Dios sabe lo que pasé. Pero, ahí les va. Ahora, me di cuenta en estas dos semanas que me estaba tomando el producto. Miren, hago dos horas de zumba, de verdad. Y cuando vi a Blanquita Aguilar ahí en el CERIS, allá cuando fui, perdón, allá, que yo nunca había ido. ¿Cómo se llama Zenaida? ¿Ese lugar? El high class, en el evento. Ándale, en el evento, yo nunca había ido. Y esta señora Blanca Aguilar, mis respetos, híjole, cuando me dijo, a ver, ven, Rosy, vamos a bailar. Y me jaló, dije, qué fuerza. Y le dije, ¿qué hace? Ayuno con dulet. Ella anda en la calle, y de repente no quiere comerse taquitos, comida chatarra, ella se ha echado todo dulet. ¿Y eso qué es? Beneficio para tu cuerpo, es comida. Es comida, es comida, en realidad. Pero yo al principio sí tenía miedo. ¿Por qué? Porque a mí me pararon muchas crisis en mi estómago por lo que yo traía. Pero ya aventando todo eso, agarro una confianza que ya no me tomo la pastilla de la presión alta. Y es verdad, eran 160 hasta 270, 280, mi presión, por el mismo dolor. Y ya ahorita ya no. Entonces somos producto del producto y lo que comemos. Yo dejé mucho el pan, dejé las harinas, dejé la leche normal, el refresco. O sea, todo eso, la verdad, si lo investigamos, es veneno para nuestro cuerpo. Y ya con eso, mejoró mucho. Ese es mi testimonio. Muchas gracias, Rosy, por tu comentario y tu aportación. Aquí tengo conectado a Mario Galván. No veo a Blanquita. Mario, no sé si pudieras abrir tu micrófono para que hoy están preguntando mucho de la dieta, de cómo se tomaron el suero, porque la verdad, ustedes cuando vinieron aquí a Guadalajara, pues los vimos que bajaron mucho de peso y eso pues nos impresionó a todos, a los que los hemos visto. Mario, venías muy delgado. No sé si puedas abrir tu micrófono, Mario, y nos pudieras como ampliar cómo fue el proceso para ustedes, si fue fácil, si fue difícil, si se sintieron débiles o no, aunque ya lo han mencionado que no, que se sentían muy bien. Pero no sé si quisieras, Mario, reafirmarlo ahorita que están conectados todos y que te escuchen. Blanquita, ¿cómo estás? Aquí estoy, mi amor, muy bien, corazón, saliendo de una presentación que vimos aquí en un hotel y por eso me ven en la calle aquí conectándome. Estoy excelentemente bien, Adiós, gracias y a Dulet. Y ustedes, todos, familia Dulet, ¿cómo están? Estamos muy bien y muy contentos de escucharte, Blanquita. Aquí, mi vida, oí que preguntaron algo a tus órdenes. Preguntan si fue difícil el proceso cuando ustedes se pusieron a dieta, si se sentían débiles, si se sentían mal, si les dolió la cabeza, algo que hayan sentido y más mucha gente se puede preguntar, Blanquita, que a lo mejor les da pena o no te preguntan, pero a mí me han llegado en el chat privado a preguntarte porque tú tienes 72 años, ¿verdad? 72 cumplidos, mi amor. El 15 de febrero cumplí 72 años. Excelente, excelente. Que si tengo 62, que entendieron mal, le digo, no, mi amor, 72. Guau, qué energía. Pero aquí, Blanquita, mucha gente se lo puede pensar cuando ya son grandes, de decir que rebasan cierta edad, de decir, no, porque a mí ya me va a hacer mal, o me voy a poner más enferma, o me va a doler algo, o va a ser contraproducente. En tu caso, vimos mucho beneficio, Blanquita, porque te ves muy bien. Mira, yo creo que en todos los casos va a ser beneficioso. Nosotros lo hicimos para las personas que ya tengan. No sé si me escuché porque estoy en la calle. Sí, te escuchas bien, Blanquita. Sí, mira, para nosotros, yo ya tengo tres años tomando el producto, y Mario tenía dos años, creo, cuando hicimos el ayuno. Yo el primer ayuno lo hice por conveniencia, y después de que oí que nuestro querido amigo Francisco Puga lo hizo. Entonces, para no guisar yo y salir a trabajar y no regresar a medio día a casa de ustedes, me llevaba yo el suero, en un litro de agua me llevaba yo doce, ocho o doce cucharadas. Y así me salía yo a trabajar. El primero lo hice por tres días, y nada más yo. Lo que sí sentí un poquito, porque yo seguía caminando igual que siempre, un poco me cansaba en las subidas, pero después entendí que, pues bueno, es que andaba yo caminando mucho. Mario, cuando yo veía comer a Mario, sí se me antojaba, que la verdad sí. Entonces, dos días después que yo terminé mi ayuno de tres días, Mario me dijo que lo quería hacer, que él quería probarlo. recordando yo que cuando yo estaba viéndolo comer, se me antojaba, al fin mamá, y para que no sufriera, pero además, para no guisar otros tres días, lo hice con él. nos hicimos el segundo, yo hice tres días más, y ya el tercero en diciembre, que lo hicimos, yo el tercero y él el segundo, lo hicimos por siete días, corazón. Él me dijo, mamá, lo hacemos por seis días, y les he comentado, como me gusta mucho el número siete, le dije, ¿y por qué no lo hacemos siete días? Si aguantamos, si no nada más por seis, y aguantamos. No nos dolió la cabeza, no nos dio ansiedad, teníamos mucha energía, claro, tomábamos tres litros de agua, aparte del litro donde iban las ocho o diez cucharadas que nos tomábamos, porque nos salíamos con nuestros biberones, digo yo, nuestras botellas preparadas, y a caminar. No, no sentimos ningún malestar, nada más, bueno, sí, teníamos ubicados algunos baños, porque nos daba ganas de ir al baño y de orinar más. Fue lo único, yo baqué siete kilos, y Mario también, de pura grasa, Mario, yo, yo también, sí, bajé siete kilos. El chiste bueno, ustedes vieron a Mario, Mario está muy bien, yo me necesito bajar como siete kilos más, pero en eso estamos, y en la bailada, como dice Rosy, y caminando, pues véanme, ahorita vengo de, de trabajar, véanme, vengo de, de una reunión, de yambal, y ahí aproveché a hacer mi promoción con Eucamed. Les quiero decir que hizo maravillas en las señoras muy guapas, muy arregladas, con buenas alhajas, perfumadas, y sus piernas con parises, todas con falda larga para taparse las piernas. Y ahí se las puse, les puse el Eucamed, y seguimos platicando, ya enamoradas van tres señoras, con sus varices desinflamadas, y uno me dijo que tiene una fuerte infección vaginal, ya le dije que si se atreve a que le arda un poquito, o mucho, pero a poco tiempo, pues que nos la echamos, y así lo vamos a hacer. Así fue, y si tienen alguna otra pregunta, aquí estamos a sus órdenes, mi amor. Muy bien, muy bien, Blanchuta, una pregunta, en esos siete días, tú intercalabas alimentos, porque no era puro dulet, ¿verdad? Nada, 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 más a los tres litros de agua, y los, las doce cucharadas de dulet, empezamos, ya el octavo día, empezamos a comer fruta, en la mañana, y verduras al vapor, el primer día. Nos sentimos muy bien, y ya el segundo día, empezamos con caldos, todo, también verdura al vapor, pero además, lo más maravilloso, querida familia, que ya no se antojan las cosas como antes, ya lo que es grasa, a mí, yo digo esa palabra, pero son algo, me provoca asco, o sea, ya no se me antoja comer, lo que antes comía, esa es otra de las bendiciones, pero no, no comíamos nada, mi amor. Ah, ok, excelente, porque eso lo preguntan, Blanquita, que si, ingerías alimentos, en ese inter de los siete días, pero, lo estás confirmando que no, que en esos siete días fue puro dulé, mañana, tarde y noche, me imagino, ¿verdad? Pues sí, el litro, como nos salíamos a trabajar, hermosa, en un litro, le ponía yo, dos, iba muy concentrado, y mis tres litros, en lo que andábamos en la calle, en ese transcurso, ahí me tomaba yo, mi, mi botellota de agua, de un litro, como con ocho o diez cucharadas de dulé, esto sí iba bien concentrado. Excelente, excelente, no sé si los que están conectados, tienen alguna duda, que quieran abrir su micrófono, y preguntarle a Blanquita, porque esto es muy importante, de la gente que quiera bajar de peso, pues para que no le tengan, miedo, como dice Blanquita, ellos no se sintieron mal, no les dolió la cabeza, se veían muy bien, no tenían esa ansiedad, porque muchas veces, cuando la gente se pone a dieta, trae mucha ansiedad, mucha desesperación, se pone de carácter malhumorada, por lo mismo de que tiene hambre, y esa, esa ansiedad que tiene, en el caso de Blanquita, pues nos comenta, que no sintió nada de eso, por eso fue que ella pudo, cumplir los siete días, llevando a cabo esta dieta, porque si ella hubiera sentido algo, pues yo creo que hubiera desistido, y para la dieta, pero, pues como que cada día, se iba animando, 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 y me imagino, que conforme se iba viendo en el espejo, y vio que iba bajando de peso, pues yo creo que salimos blanquita, y ahora sí, porque vimos que le lucía su ropa espectacular, muy delgada, con más energía, o sea, y no la vimos, porque mucha gente se pone a dieta, y se ve avejentada, se le ve la piel caída, tiene cara de enferma, no sé si les ha tocado ver, algunas personas, bueno, en mi caso, las he visto, a mucha gente que se ponen a dieta, pues a veces se ven peor, cuando ya deslazaron, que cuando estaban con el sobrepeso, por como se ve en su aspecto, físicamente, y blanquita no, ellas si se fijan, pues se ve radiante, a su edad, con una energía tremenda, miren la hora que es, y está trabajando, ahora sí que nos está poniendo la muestra a muchos, y yo creo que eso es de valorarse, blanquita, que tengas esa energía, ese entusiasmo, a tu edad, porque mucha gente puede decir, a los 50, a los 60, que ya no quiere hacer eso, porque ya se sienten grandes, y pues tú eres un gran ejemplo, a seguir, blanquita. Gracias, mi amor, fíjate que ahorita, es lo que me dijeron jóvenes, unas señoras de 55 años, de edad, y te digo, porque es una línea de, de alhajas, de pollería, y cosas de belleza, muy bonitas, son peruanas, y creo también son 100% natural, y cuando las vi, cómo están de cansadas, cansadas, mi amor, y tapándose la, porque están obesas, y con sus piernas, mi amor, sus piernas, con toda la, enfermedad, de una mala circulación, de cansancio, de sobrepeso, y es lo que me decían ahorita, que cómo le puedo hacer, le digo, yo tomo, el bled, tiene hace tres años, y como ahorita, que vengo, y que hace calor, me tomo a veces, cinco cucharadas, o seis diarias, sale mis chavos, es lo que yo tomo, es más, lo que yo estoy agradeciendo, es ya tomar bled, y no comer, porque me siento, pero re bien, entonces, pues no sé, no sé, no les den miedo, vayan probándolo, poco a poco, y los organismos, son distintos, pero no duele la cabeza, y no da ansiedad, eso sí es muy importante, y por ahí, vi mi amor, que preguntaron, que cómo se usa, el Eucamed, para infección vaginal, hoy en la mañana, precisamente, la chica, mi amiga, la que se lo puso, directo, 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 para quitarse, una infección vaginal, que traía de años, igual que yo, cuando le dije, lo que me sucedió, hoy me lo platicó, me dije, me dice, mire doña Blanca, no me ha vuelto a dar, este, ella sí se lo puso, directo, tres, seis braizazos, directo en la vagina, santo remedio, eso sí, dice que sentía, que se iba a desmayar, del ardor, uno tendrá que ir probando, su resistencia, al dolor, pero como anestesia, luego como que se quita, y se refresca, así es como nos lo hemos puesto, en la vagina, santo remedio, no vuelve, no vuelven a tener infección, este, háganlo, empiécenlo a hacer, pues poco a poco, yo porque soy muy atrevida, y mi amiga también, porque padecíamos, tomábamos esas famosas pastillitas, rojas, o naranjas, que te hacen orinar café, entonces cuando yo le dije, mira, Jessy, si quieres, pues háztelo, hoy me lo dijo, y lo comprobamos, me va a hacer un audio, este, de cómo le hizo, lo que sintió, y yo se los voy a enviar, mis chavos, a todos. Ya que te comparte ese testimonio, me lo pasas, para compartirlo los grupos, para que vean, y que no le tengan temor, porque muchas veces la gente, ahorita en calor, sube muchísimo las infecciones vaginales, y mucha gente, se pone cremas de las farmacias, que ya han de saber recuerdes, pero no más maquilla el problema, no va a fondo, y lo que hemos visto, que Eucamén sí va a fondo, y con este, con poco uso que le des, te desaparecen esas infecciones vaginales, salvo que volvamos a incurrir en lo mismo, que de repente, pues el uso de frecuente de pantalones, pantalones muy ajustados, pantaletas de licra, que sabemos que a la larga, pues nos traen infecciones, aquí lo recomendable, pues entre más pantaletas, pueden utilizar de algodón, que sean 100% de algodón, ahorita que están, estos calores impresionantes, pues es algo fresco, algo que les va a servir, y que les contribuye a evitar, pues estas infecciones vaginales, o tú qué opinas Francisco Puga, estás por ahí. Sí, aquí estoy, así es, pero pues como dice Blanquita, hay que ir midiéndole el agua, a los camotes, porque, luego empiezan, luego empiezan a hablar en chino, japonés, y otros idiomas raros, entonces, pero la verdad, y ya hemos tenido también, el otro testimonio, de la enfermera Adelia, que es una persona, que tenía una infección vaginal persistente, que estaba embarazada incluso, y sí, cierto, le dolió, igual como dice Blanquita, pero al final, cesó, o desistió la infección, cosa que es muy importante, para la salud de la mamá, y del bebé, no va a pasar nada malo, siempre va a ser algo bueno. Es correcto, que le tengamos confianza al producto, por ser 100% natural, no te va a hacer mal, si vas a pasar, como dice Blanquita, como dice Francisco, por un proceso de dolor, porque está tocando la herida, está tocando el malestar, esos hongos, esas bacterias, que traemos de repente, en la infección vaginal, entonces, sí, vamos a sentir molestia, ya los que lo hemos hecho, lo que ya lo hemos comprobado, pues como dice Blanquita, sí es doloroso al principio, si te lo pones directo, pues así como que, ay Dios, como que quieres azotar, pero, luego la sensación, como dice Blanquita, va refrescando, se va sintiendo bien, y va mejorando, y sobre todo, pues se les quita esa, pues sensación incómoda, de traer esa infección, porque no es nada cómodo. Yo les digo, Zenaida, que es mejor, 15, no, ni, no son ni 15 minutos, como 5 minutos, de inmenso dolor y ardor, y quitarse todo, lo que trae uno de años, que ha traído de infecciones, no dura más de 5 minutos, el dolor y el ardor, porque yo creo, si durara más, se desmayaba uno, no, pero, no, eso es el mayor tiempo, que va uno a pasar, de ardor, como cuando, lavan una herida, en el hospital, que te dicen, pues aguántese, así va a pasar, 5 minutos, les garantizo, y, santo remedio. Vale la pena, verdad Blanquita, pasar esos 5 minutos. Respiran profundo, se, piensan en lo más bonito, y todo, una respiración profunda, y eso les va a ayudar, también, a que no sea tan fuerte, el dolor y el ardor. Es correcto, es correcto, Blanquita, pues, tu siguiente, el siguiente Zoom, que tengamos de testimonio, también, mucha gente, nos ha preguntado, de la hemorroides, y pues, tú eres una maestra, explicarnos esto, de lo de la hemorroides, ¿qué te parece, en el siguiente Zoom, que tengamos de testimonio, si nos compartes, hoy nos compartiste, el de la dieta, ¿qué te parece, el siguiente Zoom, si nos compartes, el hemorroides? Con gusto, y ya les platicaré, también, de, bueno, yo por, por, por así, fue como me di cuenta, que me, me curé de la vagina, porque yo también, me puse directo, el Eucamén, en el, en la parte, donde tenía, la, la hemorroides, y ya les platicaré, con mucho gusto, hermosa. Gracias, tú ya eres experta, en el dolor, Blanquita, ahora sí, que a ti, ya nada te tumba. Sí, nada, 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 yo, yo sí ya, y lo puedo recomendar, por eso les digo, aguántense tantito, aguanten nada más, y verán que, cómo se los van, se los va a agradecer, su organismo, porque va a ser, además, pues como nos anestesia la parte, se siente menos, pero sí, soy experta en, en darme dolores, hija, en, hago el esfuerzo. Ahora sí, que cuando lo vayamos a hacer, Blanquita, vamos a decir, si Blanquita pudo, ¿por qué yo no? Acuérdense, yo tengo 72 años, así es que las jóvenes deben de poder más, ¿sale mis chavas? Pues bien, ahora sí que, bien llegados, bien disfrutados, Blanquita, y es un honor, y una bendición para ti, para tu hijo Mario, que Dios te permita, a tus 72 años, gozar de plena salud, y verte radiante. muchas gracias, muchas gracias, mi amor, sí, sí, estoy agradecida con Dios, con Dulé, y con don Alfredo Malfabón Sánchez, y su familia, que nos ha traído salud a México. Es correcto, es correcto, pues ahora sí que, es una bendición para el señor Alfredo, que pensó en traer este producto, y cuánta gente nos estamos viendo beneficiados, y cuánta gente nos falta, por llevarle el producto, para que lo prueben, y vean los beneficios, porque todo lo que vemos nosotros, en beneficiarnos, no podemos quedarnos callados, como dicen, no podemos engordar solas en salud, hay que compartirlo, porque este bendito producto, está haciendo bien, y a un bajo costo, que todo mundo lo puede comprar, y si se inscriben, pues mucho más económico, entonces, la verdad tenemos esa misión, recuerden, somos misioneras de salud, llevarle salud a todos, a todas las personas, porque son bendiciones, que cada una de ustedes, y nosotros, vamos a recibir, porque esa persona, cuando mejore, seguramente te va a hablar, y te va a mandar, un bonito mensaje, de agradecimiento, porque le ayudaste a mejorar su salud. Gracias, Laquita, por participar, y gracias por estar aquí en el centro. Aquí estamos, mi amor, gracias a ustedes, adiosito. Gracias, Francisco, tenemos la manita levantada, por ahí, del podólogo, Javier Orozco. Ahí voy, ya puedes abrir tu micrófono, Javier. Buenas noches, Tocayo. Buenas noches, señor Javier, qué gusto saludarlo. Igualmente, señora Zenaida, un placer, sinceramente, saludarles a toda la familia Dulé, es un poquito, ahora sí que vergonzoso, ¿no? Mi testimonio, porque esto va para todos los que tenemos el problema de alcoholismo. Yo, pues, mi papá falleció hace unos mesesitos, y, pues, dejé de tomarme honestamente el Dulé, entré en una etapa como de duelo, y por ahí, pues, me dejó una casa, y fui a limpiarla, y duré como, qué será, casi tres semanas, mi hijo y yo, sacando hasta, bueno, me reservo los comentarios. Conclusión, no hay que dejarse de tomar el Dulé. ¿Por qué? Porque no podemos claudicar con el problema del alcoholismo. ¿Por qué? Porque las recaídas son muy fuertes. Yo ahora, pues, sí, duré como dos, tres días tomando. Obviamente que mi esposa, pues, yo, bueno, me reservo los comentarios, ¿no? Ella, pues, está asustada, porque yo era de los que duraba hasta semanas. Esta vez duré unos pocos días. Ok. Entonces, lo que a lo mejor no me tomé en dos años, me lo bebí en esos días. Lo que noté, que fue muy rápida mi recuperación, porque empecé a tomarme el Dulé, ahora sí, como dicen en la cruda, ¿no? Y honestamente, hay que tener cuidado. Hago un llamado a todos los que se están tomando Dulé y tienen un problema de alcoholismo, que no se lo dejen de tomar, que no dejen de hacer ejercicio. Ahora sí que literalmente conozco lo que es el cielo y la entrada y una de las puertas es Dulé. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues, ¿qué te puedo decir, Tocayo? ¿Qué les puedo decir, Senaida? Es de seres humanos caer, pero es de santos levantarse. Entonces, yo le doy gracias a Dios y a mi esposa, que siempre me han dado el apoyo y a toda la familia Dulé. por ahí le voy a mandar un audio a la señora Blanquita de cuando yo me empecé a tomar lo que es el Dulé, como mis camisas olían a lo que viene siendo todos los componentes que le ponen a las drogas. Esta vez, bendito Dios, no me drogué, fue nada más puro alcohol, tequilita y todo ese rollo. Ok, entonces, cuando yo empecé a tomar mi Dulé hace casi un año, mis camisas olían a moniaco, olían a toda esa bola de cosas que le ponen a la droga. Bendito Dios, esta vez mi recuperación fue bien rápida porque ya no me dolió la cabeza. Yo duré, duraba hasta una o dos semanas temblando. Ya no pasó eso. Entonces, ahorita me estoy tomando tres veces el Dulé y ahorita tengo una persona, a ver si me pueden recomendar cómo se tome el Dulé. Es un niño con autismo. Yo le recomendé a esta personita y ahorita mi esposa me está haciendo el favor de consolidarla. Entonces, doy gracias a Dios y a todos ustedes porque honestamente me aporta mucho toda la familia Dulé. cuando escucho a la señora Blanquita con ese amor que nos habla, la verdad que Dios la siga bendiciendo a esa señora hermosa y wow, todos, mis bendiciones y que Dios me los bendiga a todos. muchas gracias señor Javier para nosotros es un gusto volverlo a escuchar ya lo extrañábamos qué gusto que tuvo la oportunidad de conectarse la verdad le aplaudimos el hecho de tener el valor de confesar y decirnos aquí a todos pues lo que le pasó esa recaída que tuvo porque como dice no es como dicen no es difícil caer sino levantarse y usted ha tenido el valor de confesar lo que le pasó lo que estaba sucediendo que pues digo no es malo porque a veces pues uno trae cosas pero lo mejor y lo mejor que Dios no lo dejó no lo dejó de su mano y que usted pues se levantó que eso es de aplaudirle que tuvo el valor de salir adelante porque cuánta gente pues le pasa lo que a usted le pasó y ya no se levanta entonces la verdad nosotros mi esposo y yo pues le mandamos un abrazo igualmente porque ya lo extrañábamos gracias usted y Rosy pues son parte ya de de esta gran familia Dulé y pues nosotros encantados de escucharlo y la verdad pues le aplaudimos y le agradecemos que que nos cuente a todos la gran familia lo que le sucedió y pues lo ponemos en nuestras oraciones para que Dios te dé esta fortaleza todos los días gracias de la presentación y de salir adelante y pues le aplaudimos que le puedes decir Francisco Puga a Javier pues como él dice no hay que dejar de de tomar Dulé porque lo poquito lo mucho que hagamos que hayamos ganado se pierde rápidamente así es y qué bueno que que te distes cuenta a tiempo y que regresaste al camino del Dulé y con respecto al niño con autismo qué edad tiene tiene 14 años tocayo fácilmente ya le puedes dar una cucharada normal de lactosuero y hasta dos ok igual las comidas y vas a ver que eso le va a ayudar en los neurotransmisores ok perfecto por cuánto tiempo tocayo hay que darle siempre sería la misma dosis sí sí siempre puedes incluso empezar con una para ver cómo lo tolera y a ver pues subirle a dos perfecto muy bien pues muchas gracias Zenaida muchas gracias Francisco Blanquita y toda la familia Dulé y vamos para arriba como dicen los colombianos vamos para arriba así es señor Javier un gusto y este y ojalá que lo sigamos escuchando en los siguientes claro que sí no no me desconecto y vamos a echarle ganas y ahora sí como dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece así es señor Javier pues muchas gracias y excelente testimonio para todos los que lo están escuchando muy agradecida que lo haya compartido y pues aquí seguimos no sé si alguien más quiera compartirnos su testimonio o preguntarle algo a Francisco Puga es el momento de preguntarle porque si ya no vemos manitas levantadas o alguna pregunta pues nos tendremos que despedir por esta noche no sé si alguien esté por ahí todavía pendiente que nos quiera comentar dar su testimonio o preguntar algo con todo gusto es el momento Maribel este Francisco Maribel Díaz de California quiere hablar ok abro el micrófono ahí voy Maribel puedes abrir tu micrófono por favor ya lista buenas tardes buenas noches ¿cómo están? Maribel buenas noches contenta de saludarte saludos hasta California muchas gracias también ustedes nosotros aquí frescos ustedes están moliendo de calor ¿verdad? sí nosotros acá estamos con temperaturas altas en Guadalajara así también creo con Francisco también está sí caliente todo México creo no nos manden el calor nosotros estamos bien felices porque hace los calores horribles también se pone a 110 120 grados Maribel ya nosotras acá se los vamos a mandar un ratito ¿verdad? las montañas tienen nieve todavía wow ya se está des 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 ya está quitando hielo pero todavía tienen nieve las montañas mero arriba pero ahí vamos bueno Francisco molestándolo bueno usted ya sabe yo sigo tomando mi dulé y toda la cosa me acaba de pasar el fin de semana desde el viernes de la semana pasada andaba con un dolor de pierna mi pierna izquierda pero no era no era la rodilla era como decimos el chamorro nada más el puro chamorro pero un dolorcito y no le daba mucha importancia me daba masaje y ya no pasa nada me ponía eucame y se me quitaba ah dije no pasa nada así dure fue el viernes empecé con el dolor y pues no le di tanta importancia el sábado más fuerte ya en la noche me pegó muy duro yo la verdad yo no tomo medicina la única medicina que tomo es el el dolor yo no tomo nada de medicina entonces este dije pues sabe que será me tomé un Tylenol que creo que es algo similar como ustedes el paracetamol creo que se llama es algo parecido bueno yo dije ah pues con eso tengo y si se me quitó el dolorcito en la noche no pude dormir el domingo por la mañana se ve con el dolor y pues me vino más recio para no hacerle cuento el cuento tan largo ya en la tarde ya no aguantaba el dolor y hablé a este al hospital para ver si me daban cita para el lunes y pues aquí rápido la enfermera me empezó a hacer muchas preguntas el riesgo era que trajera algún coágulo y que me fuera a provocar alguna trombosis o algo por el estilo y pues no pues yo no tenía dolor más que en la pierna era todo no tenía no me sentía agitada nada de nada todo normal bueno pues en la más tarde como a las cinco y media ya no aguantaba el dolor ya casi llorando pues no me fui a emergencias al hospital me sacaron radiografías me hice un ultrasonido y este me sacaron sangre y toda la cosa y el dolor ahí yo siento que para mí fue como estrés en diciembre mi mamá se puso muy grave pues ya que mi mamá murió en abril a uno de mis sobrinos lo matan en México muy jovencito 28 años y pues como que me pegó duro el 12 de abril mi hijo tuvo un accidente muy fuerte en su camioneta se volteó la camioneta quedó hecha a pedazos bendito Dios mi hijo nada más fracturó dos dedos de la mano izquierda y como que fue acumulando todo ese estrés yo pienso que eso fue ya el doctor este mientras que me daban los resultados me dijo el doctor se quiere tomar una pastilla para el dolor hay una pastilla que se llama norco que es este una pastilla se une eso muy fuerte y yo he escuchado que es pues es como droga tipo morfina y yo le dije no es que yo no me quiero ser drogadita y dice no si no se va a ser drogadita es nada más para el dolor pues démela pues y ya me la dio y no pues no me quitó el dolor yo bien relajada me estaba durmiendo pero el dolor no se me quitaba y ya el doctor mire este me dio los resultados y me dijo mire sus huesos están muy muy bien sus huesos su hueso no tiene ningún problema no tiene osteoporosis no tiene nada sus huesos están perfectamente bien el ultrasonido no hay muestras de coágulos no hay nada dice lo único que tiene todo están los músculos yo lo relaciono como no me lo supo explicar pero yo lo relacioné como una contracción de músculos porque incluso se me hacía una bolita junto al tobillo yo por eso tenía miedo que fuera a hacer un coágulo y este pues no nada más eso dice lo único que puedo darle es una crema que es parecida al como se llama se olvidan los nombres no lo tengo nombre aquí en la cabeza no es algo así como de de focan o algo así y este y me dio una prosen de 500 miligramos porque aquí no venden en la prosen aquí este te dan el flanas pero el flanas tiene 220 miligramos entonces este pues me dio una prosen de 500 miligramos y pues lo estaba tomando y pues empezó a quitar de facol o de focol algo así se llama la cremesa que es para atritis entonces este entonces este pues hasta la fecha todavía traigo el dolorcito y me he estado poniendo el camet y con el camet siento que descanso porque como que los músculos todavía están contraídos y me doy masaje con una maquinita y toda la cosa pero este sigo tomando el dulet me recomiendas que siga tomando el dulet que el ocame o que será bueno dos cucharadas tomo de ocame digo de dulet perdón claro que sí no lo dejes al día no lo dejes para nada lo dejes porque va a ser peor todavía tú tienes que tomarte tu dulet el ocame no tiene ninguna contradicción con ningún medicamento si quieres en la noche antes de acostarte a dormir un té de manzanilla con doce flores y dos esprayazos de ocamen el té se llama doce flores así es ok voy a buscarlo a ver si no encuentro o siete azares manzanilla sí tengo manzanilla sí tengo o siete azares también puede ser o también tengo siete azares sí cualquiera de esos test ok el manzanilla y el ah pero uno uno de los cualquiera ¿verdad? no juntos sí juntos o juntos ok no pues si me voy a relajar bien a gusto ok vas a sentir muy bien y el ocame por dentro va a empezar a desinflamar todo ok entonces le pongo dos esprayazos de ocame al té así es ok y no mira no había pensado en eso qué bueno que me dices y el dulé seguí tomando tres veces al día igual dos cucharadas así es ok perfecto pues ya estoy un poquito mejor ya no me duele tanto pero todavía siento dolorcito me sigo dando mensajes y trato de andar caminando para que no se ve no se me contraigan los músculos así es hay que cuidarse ok pues bueno la buena la buena noticia que mis huesos están bien eso me dio eso me dio gusto de que todo va bien ok pues muchas gracias y que pasen muy buena noche y gracias a todos gracias Maribel buenas noches Francisco pues creo que ya no hay manitas levantadas con Maribel cerramos no sé si quieras hacerles algún comentario antes de despedirnos no nada más que Mario quería hablar hace rato yo creo que que para contestar no sé si Mario quiera decirnos cómo fue su experiencia también con lo de la dieta a ver pues si quieres abrirle el micrófono para ver si Mario quiere platicarnos va a decir ahora ya no porque no me pelaron de hecho ya luego no vi la manita levantada y no sé si era blanquita la que estaba en el cel de él o ya no supe Mario buenas noches hola muy buenas noches a todos Francisco que gusto saludarlos y hablar con ustedes si en la cuestión del la dieta del ayuno que que desarrollamos con Dulé pues si de ninguna manera nos yo me sentí cansado con algún bajón de energía de hecho pues algo que yo he implementado en mi estilo de vida desde antes de conocer Dulé tiene aproximadamente 12 años que yo voy al gimnasio procuro ir constantemente y en esos 3 7 días inclusive pude continuar yendo al gimnasio o sea pude continuar mi rutina de vida normal tradicional y pues los resultados fueron fueron muy buenos no me sentía cansado ni que me faltara comida porque en realidad yo me estaba nutriendo con el Dulé no sentiste Mario agotamiento al hacer ejercicio ni nada no para nada para nada para nada y ya también después de hecho en una capacitación que nuestro querido nutriólogo Puga nos dio en cuanto a Dulé en la actividad física él sugirió para las personas que hacemos deporte que nos llevemos en el momento del entrenamiento tres cucharaditas de Dulé en seiscientos mililitros de agua ya lo estoy implementando eso también ahorita muy bien muy bien Mario y aparte pues los que te vimos aquí en Guadalajara ahora que veniste en marzo pues te vimos mucho muy delgado y sobre todo este con ahora sí que muy bonita la piel te veías ahora sí como pues como dicen como todo un deportista así es Enayda muchísimas gracias y pues gracias a ti Mario yo creo primeramente como profesionistas sobre todo en el campo de la salud pues debemos de reflejar eso hacia los demás y en segundo lugar si compartimos algo tan bello como lo es Dulé y mi semblante o mi estado de ánimo mi imagen no refleja eso pues simplemente refleja que no lo estoy consumiendo y con qué pues con qué valor voy a yo a dejar a compartirle eso a a otra persona a decirle mire tome este que le puede ayudar si ve que yo no lo tomo si se nota en mi semblante o en mi energía que yo no lo estoy tomando que no somos congruentes verdad es correcto así es la palabra verdad así es eso es lo importante y lo que hablábamos al inicio Francisco Puga y todos los que estamos aquí que hay que ser producto del producto porque si nosotros pues le decimos a la gente tómate esto porque te vas a sentir bien y a nosotros nos duele todo y estamos bien enfermos y ellos nos ven pues es lo primero que van a decir pues primero tómatelo tú para que mejores verdad entonces yo creo que hay que ser congruentes porque se nota se nota cuando alguien recomienda a Dulé con qué euforia lo dice con qué entusiasmo porque cuando tú te sientes bien pues quieres decirle a todo mundo como dicen gritarlo a los cuatro vientos que te sientes bien y pues la verdad ustedes impactaron con ese con ese bajar de peso ahora que los vimos y pues que es un testimonio que si nosotros le bajamos a lo que no nos sirve grasas este carbohidratos azúcares pues todo eso nos va a ayudar mucho al organismo porque también otra cosa no hay que dejarle todo a Dulé lo que has dicho Francisco Puga ¿verdad? así es no podemos dejarle todo a una sola cosa tenemos que ser integrales es correcto porque luego decimos no es que a mí Dulé me subió de peso pues no no te subió de peso Dulé te subió lo que estás comiendo en exceso o la mala alimentación que estás teniendo así es ¿verdad? entonces eso es bien importante Dulé nos ayuda muchísimo pero también nosotros tenemos que ir a la mano con una buena alimentación como Francisco Puga siempre nos lo ha dicho como Mario que también es nutriólogo que también nos lo ha dicho entonces la base de la buena salud pues es la buena nutrición no porque tomemos Dulé vamos a decir ahora sí dentro de todo pues a lo mejor pueden comer pero con ahora sí que con medida y no repetitivamente porque si no pues sí nos va a subir de peso es lo que pudiéramos decir así es es muy importante pues muchas gracias Mario tu aportación gracias por haber este pues ahora sí que aclarado algunas duditas que aquí nos preguntaban y pues ahora sí los que queramos kilitos menos pues ya hoy nos dieron la explicación cómo lo podemos hacer que ya no lo había dicho Blanquita y Mario pero hoy lo reafirmaron una vez más que si queremos bajar de peso con Dulé es posible nada más pues hay que hacerlo adecuadamente y como se debe de llevar para que tengan resultados ¿verdad Francisco Puga? así es ahí está la clave del éxito la constancia y la dedicación es correcto es correcto ¿hay alguna pregunta en el chat Francisco que no hayamos contestado antes de que cerremos? sí no no ok hay comentarios pero no son preguntas ah perfecto perfecto alguna que quieras algún comentario o ya cerramos o nos despedimos por esta noche Francisco pues yo creo que ya por esta noche es más que suficiente ya son ocho veinte yo creo que que bueno nueve nueve veinte para nosotros que tenemos una hora adelante así es entonces yo creo que es más que suficiente por hoy para que queden más ganas del próximo capítulo así es Francisco pues muchas gracias Francisco Puga por estar aquí con nosotros que la verdad este nos hace sentir muy bien tu presencia porque nos aclaras nos ayudas a disipar cualquier duda sobre el producto Dulé de Ucamen y pues cualquier padecimiento que la gente tiene muchísimas gracias por tu aportación que noche a noche nos compartes en estos zoom gracias a todas las gentes que se conectaron que demuestran que tienen interés en aprender en conocer más lo que es Dulé lo que es Ucamen y esto pues les va a hacer que reafirmen más en que ustedes lo puedan recomendar ampliamente como siempre lo hemos dicho el conocimiento da poder entonces pues tú tienes ese poder de llevar ese producto a bendecir a más personas con su salud muchísimas gracias a todos los que hoy estuvieron aquí con nosotros este muchas gracias Francisco gracias a todos y pues que pasen una muy bonita noche y que descansen algo que quieras agregar nada más Francisco para despedirnos nada más que pasen una muy buena noche nos vemos hasta la próxima el lunes el lunes nos vemos a las 8 de la noche claro es mi pregunta pero es que no sé cuál pregunta es Carmen si no la vuelves a poder escribir te le contesto ahorita ¿quién está preguntando? Carmen AP no la vi no la encuentro Carmen si me puedes escribir otra vez a ver vamos a ver yo casi sigue conectada porque a lo mejor ya se desconectó yo creo que ya se desconectó porque su nombre empieza con número 40 yo creo que ya se desconectó 76 y ya no hay nadie con número yo creo que ya se desconectó y si no pues este la invitamos el lunes para si quiere hacerte la pregunta al final del Zoom porque el lunes ya tenemos lo que es la gran oportunidad que hablaremos del producto y del negocio pero si alguien se quedó con alguna duda o no alcanzó a participar pues el lunes los esperamos en punto a las 8 de la noche y ahí pues nos pueden hacer la pregunta breve porque pues no va a ser no va a ser el tema ya de esto pero pues con todo gusto Francisco Puga siempre tiene la mejor disposición de apoyarles y contestar todas sus preguntas entonces pues ahora si nos despedimos Francisco muchas gracias a todos que pasen una bonita noche que descansen y si Dios permite nos volvemos a conectar el próximo lunes muy bien que así sea gracias Francisco gracias a todos que descansen y hasta la próxima buenas noches buenas noches cuídense mucho nos vemos voy a portarla